Será a partir del 18 de diciembre que el 70% de los trabajadores del ayuntamiento, es decir, 1.500 empleados, estarán de vacaciones, por lo que las autoridades municipales garantizan el servicio de las distintas dependencias del ayuntamiento, así lo comentó el secretario Rafael Rodríguez Salazar. Los horarios que manejarán las guardias habrán de establecerse en turno matutino, de 9 de la mañana a 3 de la tarde, teniendo como días inhábiles solo los días 25 de diciembre y 1 de enero. Además comentó que será los próximos días que la Secretaría de Finanzas hará entrega de cerca de 20 millones de pesos a trabajadores del ayuntamiento de Victoria, por motivo del pago de aguinaldos en este mes de diciembre, por lo que las autoridades municipales garantizan al 100% el pago a los más de 2.000 trabajadores. El titular de la Secretaría del Ayuntamiento garantizó el pago de esta prestación decembrina, iniciando el próximo lunes. Con imágenes de José Quiñones, para Noticias Canal 4, Jessica Sánchez.